Estuvimos en diálogo con Luis Fernando Paipilla, Presidente Nacional de Dignidad Agropecuaria, quien nos habló un poco acerca de cómo se viene actuando en contra de la patente del poliazúcar, un tema que podría afectar a más de 350 mil familias que viven de la panela. Hombre sí, darle las gracias enormes a los mandatarios regionales de la provincia de Vélez. Entonces, lo que vimos fue un respaldo total, unánime, y qué bueno que ellos, que están siendo delegados por sus representados, tantos y tantos productores paneleros en sus regiones, en sus respectivos municipios, pues den ese apoyo irrestricto y total a este tipo de organizaciones, a este tipo de nuevos movimientos que quieren salvar el tema de la panela. Bueno, recordemos un poco cómo viene avanzando este proceso que quiere evitar que esta panela pues llegue al punto de que la puedan manejar los grandes y géneros. Hombre, nosotros como Dignidad Agropecuaria Colombiana presentamos una oposición a la patente en la Superintendencia de Industria y Comercio. Ya llevamos casi un mes en esta recolección de pruebas para que hay que llegar a la Superintendencia para que, pues hombre, ellos tomen la decisión en derecho, pero ojalá teniendo en cuenta las miles y miles de familias que vivimos de esta actividad a nivel nacional. Esperemos a ver, ya hemos hecho contactos y se declaró como parte civil el Procurador General de la Nación en este proceso. El mismo Ministro de Agricultura está al pendiente de este tema. Entonces, esperemos que la Superintendencia, que es la última que tiene la palabra, pues determine en derecho lo que hay que hacer. ¿Qué dijo Fede Panela sobre esta situación? Hombre, Fede Panela, ellos también presentaron una oposición. Nosotros somos los que estamos allegando pruebas porque se presentó la oposición por parte de tres organizaciones más, pero entonces nosotros solicitamos 60 días para que se dieran las pruebas suficientes para mirar esto. Yo, pues, respetando mucho el tema Fede Panela, los veo laxos, los veo que no están haciendo la defensa como se debe hacer. Están atentando totalmente contra los amigos paneleros, contra nosotros, que somos 350.000 familias a nivel nacional y nos toca de manera urgente tratar de parar esto. ¿Qué le dice usted a los paneleros y a la comunidad en general? Que tengamos confianza, pero que no paremos. Tenemos que movernos de la manera más urgente. Estamos haciendo todo lo necesario. Que están bien representados, que está Dignidad Panela, como la filial de Dignidad Agropecuaria, haciendo presencia a nivel nacional, recolectando las pruebas, recolectando los testimonios y mirando qué más se puede hacer en defensa de los paneleros.